El 2012 ha sido un buen año para la escuadra ciclística 472 Colombia Espasión, que con una camada de corredores nuevos sigue figurando en competencias internacionales. Después de tener una temporada muy exitosa en Europa, donde hicimos un hecho muy histórico para Colombia, que es obtener por tercer año consecutivo un podio en el Tour de la Avenir. El próximo objetivo será el clásico RCN. Esperamos la competencia con el mayor deseo de triunfar en un par de etapas y ser protagonistas de la misma. Con 10 ciclistas, la escuadra del 472 estará presente en el clásico. Nueve se estrenaron con el equipo este año y solo Juan Pablo Villegas repetirá. Estoy acompañado de corredores muy jóvenes, pero que trabajan con muchas ganas. Y pues así lo hemos hecho todos este año. Yo creo que ha sido parte de los buenos resultados que hemos tenido. Antes de encarar el clásico RCN, que comenzará el próximo 28 de septiembre, los dirigidos por Luis Fernando Saldarriaga correrán desde mañana la clásica del Carmen de Viboral como última competencia de preparación. Gracias.